Muy buenas chicos y bienvenidos a todos en el juego del calabar con hipo, hola hipo Hola ¿Crees que vamos a poder hacer? ¡Corre, corre ahora! ¡No me dejas coger! ¿Cómo que no te dejas coger? Pero, escucha a ver, corre cuando esté cantando, eh Es que a mi me sale que está hablando la muñeca Ah, o sea que como tú entras más tarde, tú empiezas más tarde Bueno, pasa nada, cuando te hable la muñeca que tú te vienes Vale, 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 vale Voy a tratar de jugarlo bien Sí, sí, tú vete cuando tú puedas, tú vete cuando tú puedas He aprendido un truco y es que yo voy lagueado Pero si la muñeca está mirando hacia mi muero, da igual que me ponga mi camino verde De hecho, cuando se puede pasar por el red light, yo no entiendo, es al revés Está al revés justo Ah, vale, entonces no soy yo el único que no estaba viendo mal No, no, es que estaba al revés, estaba al revés, tío De hecho, vea, de cada... Uy, 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 estoy yo solo aquí ¡Hipo! No, ya estoy llegando, tranquilo, estoy llegando Ah, porque tú también vienes, entonces Espérate, ¿esto cuánto se puede saltar? Esto se puede saltar, a un mojón, eh Espérate, espérate Y yo, que tenemos que pasar todo esto No tenemos tiempo ¡Sí que tenemos tiempo! Ah, no, 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 no Está congelado, está congelado el tiempo Vale, ¡Hipo! Juega a traer tú primero Ah, pero tú me estás viendo Pero puedes saltar de dos, eh Puedes saltar de dos si quieres ¡Ya! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me están apuntando! Vale, 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 vale No me apuntes, no me apuntes Que ya salto, ya salto Vale, ahora Pero Yo me la juego ¡Ah! Yo no te... Te toca, te toca Muévete, muévete Muévete Que si no nos matas, muévete ¡Aaah! ¡Pero por qué no te mueves, fricao! Vale, Hipo Hay que cruzar antes de que esta gente nos apunte Si no nos movemos, nos apunta para dispararnos, eh ¡Eh! ¡Aaah! ¿Qué ha pasado? Estás muerto, ¿verdad? Sí, yo, inténtalo tú, inténtalo tú A ver si tú puedes Vale Empiezo Me dice que todavía no puedo empezar Hasta que no pasen 5 segundos Pues bueno, tú No, no Tú puedes empezar cuando tú quieras Lo de los 5 segundos nunca se mueve ¡Eh! ¿Cómo que a ti no te has matado ahí? ¿O sí te has matado? He muerto, no ha visto que he caído para abajo Yo te veo ahí quieto Ya está ¿Sabes qué, Hipo? A mí la muñeca me da igual ¡Ya me ha llegado! ¡Ay! Vale, Hipo Yo ya he llegado ¿Qué te queda a ti? Estoy llegando Estoy llenado de llegar Yo lo que pasa es que no sé qué hacer con mi vida Si voy por el centro ¿Funcionará esto? Estará Estará así de buque No, que va Yo creo que cuando toque uno de los cristales Te mueres y ya está ¿Eh? ¡Ay! ¡Ay! ¡Aquí estoy! ¡Ay! Esta gente van a apuntar como yo no pase Esta gente van a apuntar como yo no pase ¡Dale, Hipo! ¡Tú primero! ¡Dale! ¡Ah! ¡Eso no se rompe! ¡Bien! 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 El cristal estaba roto para mí Espérate, espérate, espérate Que lo estoy consiguiendo, ¿eh? Que lo estoy consiguiendo, Hipo Lo tengo craseado Va, yo no me muevo Yo no me muevo A ver, a ver ¡Ahhh! ¡Llegao! Espérate Que lo quito Que lo quito Que lo quito Que lo quito Lo he conseguido Toma Jajajajajaja Ahora, como te mueras tú La, 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 la Como te mueras tú Me- ¡Ahhh! ¡Me odiosa! Pero, ¿qué? Hipo, tío Creo ¿Qué qué? Creo Que no le falta ni hackearlo ¿Por qué? ¿Por qué no le falta? ¡Porque no le falta tocar los cristales! ¡No hay que tocar los cristales! ¿Cómo que no hay que tocar los cristales? Igual Igual, si que hacía falta Jajajajajaja Bueno, gente Ya lo vamos a dejar por aquí Está clarísimo que nos... ¡Ay! ¿Qué pasao? Que me ha matado, tío Intenta mirarte simplemente Me ha matado directamente La asquerosa china esta Bueno va, gente Si os ha gustado este juego Dadle muchos likes Y un buen comentario Para que YouTube nos traje mejor Un besote y hasta el siguiente vídeo Adiós, hipo Adiós, deja tu like, suscríbete